La Escuela de Moda y Arte Textil Centro Creativo Yacar te invitan a la exhibición de propuestas de moda en su quinta edición por parte de alumnos diseñadores, la cual podrá ser percibida por el público en general resaltando el valor de la moda. ¿Qué es lo que se puede proyectar a los alumnos? La Licenciatura en Diseño de Modas e Industria Textil en Centro Creativo Yacar durante cuatro años y lo que buscan ellos con esta pasarela o con este evento es buscar también financiamiento, buscar inversionistas, porque ellos tienen las ideas, tienen la innovación, tienen los conocimientos, pero falta la parte económica en donde deben de ser apoyados. Hay un tema en especial que es Gilitla. La mitad del evento está inspirado en Gilitla, ya que esta pasarela no la están haciendo los alumnos egresados, sino que la están haciendo el resto de los alumnos de la carrera desde segundo semestre hasta sexto semestre. Nos invitan como escuela en el Congreso Internacional de Moda en Unimoda 2016 en Aguascalientes para presentar un colectivo de la carrera, bueno de la escuela de Centro Creativo Yacar, en donde se inspira la colección o el colectivo en Gilitla. Y vamos a ver ahí formas, colores, texturas de la naturaleza del castillo de Edward James. Esta expo Yacar en su quinta edición tendrá lugar en el Centro de las Artes, donde también se impartirá la conferencia Flash contra Cash por la modista Ana Fusoni. Ana Fusoni es la que dicta realmente no la moda ni las tendencias aquí en México, sino que la que proyecta es la máxima autoridad de proyección para los diseñadores aquí en México a nivel internacional. Hola, te invitamos este sábado 11 de junio a Expo Yacar, quinta edición. Se llevará a cabo en el Centro de las Artes en punto de las 7. Los esperamos. En este evento se va a hacer el lanzamiento de nuestras marcas. Somos ocho alumnos los que estamos por participar. Esperemos que sea de su agrado y esperamos contar con su apoyo. Bueno, como dicen, somos ocho los alumnos egresados. Cada uno presenta su lanzamiento de marca y, bueno, tenemos marcas que nos están apoyando como patrocinios y ese día los daremos a conocer.